...le ganó 2 a 1 a Melgar, el primero Melgar, ahí vemos el 1 a 0, en el primer tiempo Aguirre, partido que parecía totalmente favorable para la gente de Arequipa, pero en el segundo tiempo la reacción de Alianza Atlético de Ciudadanas fue realmente notable, aquí vemos faltaban prácticamente 13, 14 minutos para el final, y Bello pone la paridad. 1 a 1 en su llana, parecía que estaba todo definido, pero este equipo del norte realmente en una actuación sobresaliente. Saltaba poco, el centro arrastró un fuerte y Pedro García pone el 2 a 1. Ahí vemos que se sacaba una rosa que se la dio a su esposa justo después de la celebración. Buen resultado de Alianza Atlético de Ciudadanos.